Bueno, aquí Saquiel está disfrutando a la señora. La conocimos un momento y ya estábamos conectadas. Ay, 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 qué emoción. Bueno, esto lo heredamos de nuestra familia, de verdad. Gracias, señor, por nuestra familia. Miren qué emoción. Qué importante es compartir con las demás personas. Aquí está Raquel. El tiempo que pasamos con la persona no se puede valorar en video.